Hola a todos y bienvenidos de nuevo un día más al canal, ¿qué tal estáis? Nada, hoy comenzamos un nuevo vídeo aquí en el coche porque nos vamos a ir a mirar el suelo laminado que os dije para las escaleras Quiero ir a Aura Mart y quiero ir también a Leroy Merlin y no sé si me pasaré por Ikea Porque de Ikea también quiero mirar, que no lo sé porque no se lo queremos este año Algún mueblecito para poner fuera en el jardín, poner unos muebles diferentes Porque tengo pensado, pues nada, hacer una distribución diferente a lo que tengo ahora Lo que pasa es que no sé si lo haremos este año, lo haremos el año que viene cada año, digo lo mismo Y al final siempre me suelo quedar con los mismos porque como también están bien todavía Pero sí que me gustaría poner unos silloncitos diferentes y darle un cambio a la parte de fuera Pero bueno, ya que estamos, como está todo cerca, voy a mirar primero lo de la escalera Y luego me voy a dar una vuelticita también por Ikea y de paso yo creo que vamos a berendar, ¿no? Sí, ¿no? Me vamos a berendar, espero que no nos compremos lo mismo que nos compramos siempre Porque, bueno, igual ahora ya no hay Ya sabéis que la última vez que estuvimos en Ikea nos compramos churros con chocolate Luego nos compramos también las tortitas Y la verdad es que luego cuando te comes todo eso, pues te quedas bastante hinchado Que es de lógica Entonces, vamos a empezar, vamos a ir primero a mirar lo de las escaleras, ¿no? Supongo Vamos a empezar primero por lo de las escaleras, que es más seguro Aunque tampoco sé muy bien aún lo que vamos a hacer porque tenemos diferentes problemitas que parece que nos van a surgir Entonces quiero que me informen primero de cómo... Yo me hice una foto a la escalera De qué es lo que podría poner en los laterales Porque ya sabéis que yo solamente tengo pared en una parte En la otra no, porque como la quitamos para que se viera el comedor un poquito más grande Ahí no tengo pared Entonces necesito, pues, que me informen de qué puedo poner en los laterales de la escalera Vamos a ver qué colores hay No tengo así tampoco en ninguno en mente Porque ya os comenté en el otro vídeo que me gustaba mucho en madera Pero, como tampoco sé lo que vamos a hacer con el suelo del comedor Que de momento se va a quedar O sea, de momento no lo vamos a cambiar Pues no lo sé, al final qué color cogeremos A ver si encontramos algún color gris o más oscuro Que sea oscuro, oscuro Lo que pasa que luego, pues también, contra más oscuro, más se nota el polvo y las pelusillas Y aunque lo limpies todos los días por la aspiradora Al final, pues se nota muchísimo el polvo Porque ya sabéis que yo en la escalera, pues también tengo la ventana esa tan grande Que se agradece mucho tener toda esa luz Pero también, pues si hay pelitos y demás, también se nota Entonces, yo siempre antes de cambiarme el suelo O de cualquier otra cosa Siempre intento ponerme lo más práctico O sea, es decir, lo que me guste Pero que a la misma vez, pues sea fácil de mantener Y que no tengas que estar, pues cada dos por tres Con la aspiradora O con la escoba O con lo que sea En donde nos vamos para allá Y luego ya os voy contando Y os enseñaré diferentes modelos A ver cuál os gusta también a vosotras Vale chicas, pues nada, ya estamos aquí en Ikea Y al final nos hemos pedido para merendar un café con leche Un rillito de canela y un perrito Ahora vamos a subir O no sé dónde están los muebles de jardín Creo que están aquí abajo Y voy a ver lo que hay también ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicas, mirad Estamos mirando este conjunto Este de aquí que se puede hacer un poquito más grande O un poquito más pequeño Y también se pueden cambiar los cojines Lo que pasa es que a mí así conforme está con estos cojines También me gusta Se podrían poner estos Que ya veis que son gorditos también O si no, se podrían cambiar por estos Mirad Que también están muy bien Porque se ven bastante cómodos Y luego también Podríamos utilizar esta mesa Como mesa de centro Y si os gusta más También lo tenéis así en sofá Yo creo que nosotros seguramente Nos vamos a llevar un conjunto de estos Porque luego ya sabéis que este tipo de mueble Pues realmente también dura bastante tiempo Simplemente hay que mantenerlo y ya está Pero mirad Este chaislón se ve muy chulo Y luego esto podríais hacerlo de diferentes formas Porque si queréis Podéis seguir acoplándole más módulos Y hacer el sillón un poquito más largo O más ancho Bueno nada pues chicas Ya estamos aquí de nuevo en el coche Y ya habéis visto que hemos estado en Ikea Os he enseñado ese conjunto Que me ha parecido muy bonito No sé que os parecerá a vosotras Seguramente igual ese sí que lo cogeremos Pero como también es el primer sitio donde he mirado Quiero darme una vueltecita también Bueno ahora estamos en el Rimmer Ring Pero vengo más que nada para ver Si tienen solo vinílico para las escaleras Porque he estado mirando en Obramar Parquet Porque ya os he dicho que no sabíamos que poner Y no sé que deciros Porque no encuentro tampoco Si hay ningún color exacto que me guste No sé si cogerlo del mismo color No sé si coger un color que resalte un poquito más Entonces me voy a venir a Leroy Merlin Porque yo el suelo de mi casa Tanto el vinílico como el laminado Que tenemos en la parte de arriba Es de aquí Y aquí normalmente Así que es verdad que hay más modelos Leroy Merlin también siempre Es un poquito más caro Que a lo mejor en Obramar Pero bueno voy a mirar Porque muchas veces también tienen cositas Que están muy bien Y a ver lo que encontramos aquí Y luego referente a lo que os he dicho De los muebles de jardín Pues nada voy a seguir mirando Voy a mirar ahora que estamos También aquí Leroy Merlin Pero bueno Leroy Merlin Seguramente van a ser más caros Y luego es que también son mucho más grandes Y yo para el sitio donde los quiero Tampoco quiero algo que sea muy muy grande Entonces nada Entramos a Leroy Merlin Y a ver si encontramos algo aquí Bueno chicas mirad Por aquí está el suelo laminado En gris Me ha gustado ese de ahí arriba Que justamente está de oferta Este de aquí Que ahora mismo sale a 10,99 El metro cuadrado Que está entre gris Y color madera Ya veis que es clarito Para no perder tampoco Demasiada luz Sería este de aquí arriba Y luego el que nosotros tenemos En la planta de arriba Pues ahora mismo No sé si es este Creo que es este de aquí también Y ahora voy a enseñar Los que son vinílicos pegados Que a mí me ha gustado Uno en concreto Que ahora os lo voy a enseñar Mirad este de aquí Porque así A lo mejor aquí en la cámara Sé que se ve un poquito más gris Pero es que si luego por ejemplo Tú te quieres poner El suelo de la planta de abajo Así en color más natural Te combinaría perfectamente Y este también Que tiene mucho trabajo A la hora de ponerlo Porque para que os hagáis Una idea No es el modelo Pero para que veáis como es Es así Y lo único que hay que hacer Es cortar y pegar Y ya estaría listo Y luego ya pues El tema de los rodapiés Pintarlos O hacer otra cosa No lo tengo claro todavía Bueno pues nada Al final ya se nos ha hecho de noche La verdad es que No hemos comprado nada O sea No sabemos realmente Que hacer lo de la escalera Y yo voy a hacer unas pruebas Con un suelo que tengo en casa Como el de Como el de la planta de abajo Que tenemos pues Restos que nos han sobrado Y vamos a hacer unas pruebas Y voy a probar Porque no sabemos al final Si pintar la parte de abajo De las escaleras de blanco Y la parte de arriba Cubrirla con un vinilo No sabemos Si hacerla de madera Y poner parquet En la parte de arriba Y en la de abajo Que seguramente A lo mejor esa opción Pues queda más bonita Y luego también Quiero pues encontrar Un suelo Aunque yo el de abajo Tenga pensado a lo mejor Cambiarlo un poquito más adelante Encontrar un suelo Que se parezca Al de la planta de arriba Porque tampoco quiero tener Cada suelo de una forma Es complicado Si que es verdad Que hemos encontrado Un suelo vinílico Que es muy parecido Pero exactamente Igual igual no es Entonces el final es parecido Sé que tampoco va a quedar mal Y con el suelo de abajo Pues ya veremos a ver Lo que hacemos Ya os he dicho antes Que lo voy a dejar de momento Ahora lo tenemos 7 años Pero sobre todo El de la parte de la cocina Si que es verdad Que ya está más desgastado Porque nosotros normalmente Pues desayunamos ahí Merendamos ahí Cienamos en la cocina también Y es pues el suelo Que más se utiliza El suelo nos ha dado Buen resultado Pero si que es verdad Que si estáis pensando En poneros un solo vinílico A la hora de comprarlo Veréis que tenéis De diferentes precios Y tenéis también Con diferentes durabilidades Hay uno bastante económico Que creo que sale Por 11,90 o así Que tiene una durabilidad De 3 años Luego el que nos gusta A nosotros Tiene una durabilidad Si no me equivoco De 5 años Y luego ya hay otro Que tiene una durabilidad De 8 años Pero el color Pues nos adapta A las necesidades De mi casa Entonces como ya estamos Súper cansados Son las 9 y pico de la noche Tenemos que hacer la cena Y además Nos vamos ya a casa Y a veces yo creo Que es mejor irse Y no comprar Cosas que realmente No sabes si te van a gustar o no Si que es verdad Que en lo que son Los muebles de Harding Que os he enseñado de Ikea Me han gustado Y luego calidad-precio No está mal Porque he estado aquí Primero Andolero y Berlín Y hay algunos Que son súper bonitos Pero también os digo Que de mil euros Más o menos No bajan Entonces como tampoco Me quiero gastar tanto dinero Pues seguramente Me cogen el Ikea Bueno pues ahora Vamos hacia casa Y si eso mañana Si hacemos la prueba Con el suelo vinílico Que tengo Os enseñaré como queda O si no a lo mejor Como también tengo Parquet Que nos sobró De la parte de arriba Que compramos de repuesto Haré también la prueba Con eso Lo que no tengo en claro Es si me va a gustar Pintada la parte de abajo Y luego lo de arriba De madera O si realmente Prefiero que esté todo cubierto Como ya os he dicho antes Entonces mejor ya Nos vamos a casa Y mañana por la mañana Ya os enseñaré más cositas Buenos días chicas Bueno ya estamos En el día siguiente Ya veis que voy Pondo otra ropa Ya hemos descansado Anoche estuvimos Mi marito y yo pensando Que qué es lo que podíamos hacer O qué es lo que podríamos poner Aquí al final Porque ayer ya os digo Que acabamos súper cansados Porque a veces pensamos En ponerlo de un color Otras veces pensamos En ponerlo de otro Y también nos dicen Que íbamos a mirar A ver Qué es lo que nos había sobrado A nosotros De la tarima Que pusimos En la planta de arriba Hemos visto Que todavía nos quedan Dos cajas Y lo mejor de todo Es que el de Noy Merlin Sigue estando El mismo modelo Porque nosotros Lo tenemos puesto En la planta de arriba Aproximadamente Unos dos años Y pensábamos Que ese modelo Ya no iba a estar Sigue estando Todavía hay stock Para poder comprar Bueno mirad Este es el suelo Que nosotros tenemos En la planta de arriba Es un suelo Que es de bastante buena calidad Y aquí en cámara Estoy viendo Que realmente parece Que sea mucho más clarito Aunque sí que es verdad Que es un suelo clarito Pero quiero que observéis Porque también tiene Alguna vetita Así en color marrón Es un color gris Que también lleva Pues algunas vetas Muy sutiles En color marrón Es decir En color madera Para que me entendáis Entonces De este suelo A nosotros Nos sobraron Tres cajas Aproximadamente Dos cajas y media Más o menos Y luego Este es el vinílico Que nosotros tenemos Aquí en la planta de abajo En toda la planta de abajo También en la cocina Que ya lo sabéis Y en los puertos De baño de arriba De este sí que es verdad Que ya no hay Está agotado Hay uno que es parecido Pero ya no es igual Entonces Si hubiéramos encontrado El mismo A lo mejor Lo hubiéramos puesto Aquí en las escaleras Lo estuvimos preguntando Pero claro Yo este suelo Ya lo tengo aquí En casa aproximadamente Sobre seis años Seis años y medio Por ahí estará la cosa Entonces De este ya no hay Pero sí que es verdad Que de este todavía Sigue quedando Estamos un poco liados Porque no sabemos Qué hacer Si poner las escaleras En color madera Si ponerlas en este color Para seguir una continuidad Y este color Lo bueno que tiene Este de la tarima flotante Es que ya veis Que aporta también Muchísima luminosidad Y también es un suelo Súper agradecido Porque ya sabéis Que os he dicho Que yo lo tengo En la planta de arriba En las habitaciones Y a tener tonalidades Marroncitas Y también en color gris Porque es más bien Un color gris Con tonalidades en marrón Pues la verdad Es que es bastante sufrido También Y tampoco se ve demasiado De la suciedad Entonces Aún no sabemos Lo que vamos a hacer Yo de todas formas Cuando vayamos a hacer Este proyecto Ya sabéis que yo Os lo enseñaré A ver cómo lo hacemos A ver realmente Qué es lo que pensamos Y luego Una vez comencemos a hacerlo Nosotros os lo enseñaremos También estuvimos mirando Los suelos porcelánicos Que ya sabéis Que hoy en día Hay unos suelos porcelánicos Imitación a madera Súper bonitos Que realmente Pues tienen muy poquito mantenimiento Porque luego Para fregarlos y todo Con agua, jabón O cualquier otra cosa Que le quieras poner Lo puedes fregar todos los días Y sabes que Siempre lo vas a tener Como el primer día Entonces de momento Aún no sabemos qué hacer Vamos a ver Qué es lo que pensamos Igual diremos hacia este Porque ya os digo yo Que a mi marido Este suelo le gustó mucho En su día Cuando lo compramos Y como hemos visto Que todavía queda Es que a ver si lo podéis observar Un poquito mejor Mirad Antes y como las vetitas De la madera Y luego es un suelo Es una tenima Que es bastante resistente Porque tenía una durabilidad De hasta 15 años Eso que está muy bien Quiere decir que es un suelo resistente Y creo Si no me equivoco No me hagáis mucho caso Porque no lo tengo claro Que también se puede poner en cocina De todas formas Ya sabéis que ahora últimamente Pues hay muchísimos suelos De este tipo Que los podéis poner Tanto en la cocina Como en el cuarto de baño Porque son resistentes Al agua y a la humedad Pero siempre Antes de comprar Un producto Si lo queréis poner en la cocina O en el baño Como ya os he dicho Preguntarlo Porque no sirven todos Sí que hay algunos Que están preparados para eso Pero hay otros que no Entonces si al final Pusiéramos este Pues mira Como tenemos de repuesto Tampoco tendríamos que comprar tanto Lo que pasa Que no sabemos todavía Cómo hacerlo Tenemos que estudiarlo Si pintar la parte de abajo De blanco Como ya os dije Si poner tarima En la parte de arriba Y en la de abajo Si al final Cogerlo en color madera Porque vimos un color madera Muy chulo Así clarito Que estaba muy bien Que también nos combinaría Perfectamente Con el suelo de las escaleras Porque combina perfectamente Tanto con el suelo Que tenemos aquí en el salón Como con el que tenemos En la parte de arriba Es decir Tanto con este Como con este De todas formas Vamos a pensar bien Vamos a ver Qué es lo que hacemos Tampoco tenemos prisa Porque si realmente Tampoco queda feo O sea yo creo que está bien Es un color neutro Un color sutil Que combina perfectamente Con la decoración Que tenemos ahora mismo Y eso Queremos pensarlo bien Porque muchas veces A lo mejor nos empeñamos En hacer algo Vamos deprisa y corriendo Al final Le inviertes un dinero Y luego tampoco te gusta Como te queda Entonces poquito a poco Pensaremos a ver Qué es lo que hacemos Os tengo que decir Que el tema De los listones De manera aquí Solamente en este Hueltecito Me llama bastante La atención Porque yo creo Que va a quedar muy chulo Y como luego los listones Tienen una separación Entre uno y otro Pues también nos va a seguir Entrando luz Porque como aquí No tenemos pared Y tampoco tenemos pensado Hacer nada Ya que la quitamos Hace un tiempo Pues entonces Seguramente con unos listoncitos Aquí tiene que quedar muy bien Si no A lo mejor Un poquito más adelante Si que pensamos En poner cristal Que muchas de vosotras No lo habéis dicho Lo que pasa es que Nunca me he mirado Tendría que llamar Pues supongo que A un cristalero Me lo podéis dejar saber En el comentario Me imagino que sí Para que venga A tomarnos las medidas Y ver por cuándo Nos saldría Porque claro Tendríamos que poner El cristal aquí abajo A lo mejor Tampoco pondría todo Os pondríamos a lo mejor Este trocito O un poquito más Y luego tendríamos Que poner también cristal En la parte de arriba Quita esa barandilla Y poner tanto En esta parte de aquí Como en la parte más alta De la escalera Donde también hay barandilla Poner cristal Si hacemos ese paso O hacemos ese proyecto Al final Pues tardaremos un poquito más Porque tampoco Lo vamos a hacer ahora Entonces no os preocupéis Porque nosotros Enseguida que tengamos Una idea ya concreta O que empezamos a hacerlo Os grabaremos el vídeo No sabemos todavía Cuando será Yo simplemente Lo que quería era Pues eso Que me dierais ideas Y ya os digo yo Que nos hemos vuelto locos En la tienda Porque tú vas con una idea Luego llegas Ves muchísimas cosas Verás vamos Aunque no os lo creáis Yo soy una persona Súper indecisa Que me voy de casa Pensando una cosa Pensando que color quiero Cómo lo voy a poner Y luego cuando llego A las diferentes tiendas Empiezo a ver otras opciones Y al final Acabo con la cabeza Echa un lío Por eso cuando me pasan Esas cosas Y veo que realmente No sé qué es lo que quiero Lo mejor que puedo hacer Es irme a casa Pensarlo con tranquilidad Y ya lo haremos Cuando tengamos que hacerlo Y cuando lo tengamos claro Los dos Porque al fin y al cabo Pues nos tiene que gustar Tanto a mi marido Como a mí Entonces Ya os iremos diciendo Lo que hacemos Así si podéis coger ideas Vosotras también Si tenéis alguna escalera en casa O también estéis En el mismo paso que yo Que realmente Os apeteciría darle un cambio No os preocupéis Porque yo Enseguida lo compartiré Con vosotras Bueno pues había llegado El momento De despedirme Desde aquí De todos Espero que hayáis pasado Un ratito entretenido Sobre todo Que hayáis podido Coger ideas O si nos queréis dejar Alguna idea nueva Nosotros estamos abiertos A nuevos proyectos O nuevas cositas Que a lo mejor Nos puedan interesar Y que gracias a vosotras Pues podamos hacerlo También aquí en nuestra casa Venga me despido Y nos vemos En un siguiente vídeo Venga chicas Hasta la próxima Adiós